Andábamos aquí en Coyoacán y yo traí la corrida. Miren, allá están proponiendo... No sé si es novia o matrimonio, ¿qué es? Matrimonio. ¿Les tocamos una rola o qué? ¿Sí? Sí, sí, cántale, 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 cántale. Una romántica, llega y dile eso. Les voy a regalar una canción por mi hijo. ¿Quiere ser su moviante? ¿Quiere ser su moviante? Siento un amor total Las miradas que me das Solo sé que tú podrás Conocir a alguien igual Sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Eres mi aire, eres mi paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!